¿Cómo están? Les saluda la profe Mayita y vamos a un siguiente video con nuestras clases de inglés. A continuación, les presento. Primero que todo, vamos a presentar. Bueno, dice, this is English with the teacher Mayita. Esto es inglés con la profesora Mayita. This is English with the teacher Mayita. Play nice, work hard, stay kind. Play nice, work hard, stay kind. Repite conmigo, por favor. Repeat with me, yes. Play nice, work hard, stay kind. Vamos a ver qué significan estas palabras. A ver, significa play nice, juega bonito, diviértete, disfruta. Work hard, trabaja duro, trabaja en grande. Stay kind, ser amable siempre. Eso significa, empezamos con unos mensajes positivos para mis queridos estudiantes. Irregular words in present and past. Veros irregulares en tiempo presente y pasado. Vamos a ver. Drink, drink. Drink, drink. Drink, drink, drink. Significa soñar y en tiempo pasado soño. Drink, drink. Drink, excelente. Continuamos con el verbo drink. Drink. Beber, drink. Drunk. Bebió. Beber, bebió. Continuamos con dry, draw. Dry, draw. Dry, draw. Con las imágenes ustedes se van guiando, ¿sí? ¿Qué significa? Ahí están unos carritos. Dry, ¿eh? Significa manejar. Dry, draw. Read, read. Re, read. Aquí tenemos el verbo leer. En tiempo presente se lee re y en pasado se lee read. Re, read. Re, read. ¿Sí? Dry, roll. Dry, roll. Dry, roll. Escribir. Eat, ate. Eat, ate. Eat, ate. Comer. Be, was, where. Was, where. Tempo presente y pasado el verbo estar. Aquí vamos con el siguiente verbo. Vigén. Vigén. Y el que sigue es vigán. Vigén, vigán. Vigén, vigán. Comenzar. Rake, roll. Rake, roll. Rompere. Bye. Buy, bach. Buy, bach. Buy, bach. Comprar. Run, ren. Run, ren. Pero, profe, dice run. Pero suena como run. Run. La R no se pronuncia, mi amor. Sí, vamos haciendo ejercicio con la lengüita. Run, run. Debe, debe su lengüita. Gírala para la parte de arriba. R, que no toque su paladar. Run, run. Run, ren. Run. Ren. Correr. Corrió. Shoes. Elegir. Shoes. Eligió. Shoes. She's. A ver. Sorry, sorry, sorry. Shoes. 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 ¿Sí? Esa es la pronunciación. Shoes. Shoes. Con. Con. El verbo venir. Con. Con. Can. Con. Can. Con. Can. ¿Estás repitiendo conmigo? Espero que sí, ¿ya? Muy bien. Could. Cut. Could. Cut. En tiempo pasado. La pronunciación de could cambia a cut. Pero si se dan cuenta que tanto en el pasado no cambia, el verbo sigue siendo igual. Hay algunos verbos que no cambian, ¿sí? Could. Cut. Do. Did. Do. Did. Do. Did. Did. Dra. 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 Forgot. Forget. Forgot. Were. 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 Continuamos. Y aquí tenemos unos ejemplos de oraciones usando los verbos irregulares. Vamos a leer. Vamos a ver. Aquí están las oraciones. I eat a hamburger every Sunday. Yo como una hamburguesa todos los domingos. La que sigue. Bien, I ate a hamburger last Sunday. I ate a hamburger last Sunday. Yo comía o comí una hamburguesa el último domingo. Aquí hay algunos estudiantes que el personal pronounce I que suena como I. Ellos dicen IEAT, cuidado. No se dice I, suena como I. I eat a hamburger every Sunday. La primera oración. I eat a hamburger every Sunday. Sí, vamos con la correcta pronunciación, mis amores. Aquí tenemos otro ejemplo de oraciones y dice She writes a letter for her mother. Ella escribió una carta para su madre. Ella escribió una carta para su madre. Escribió en tiempo pasado. Presente writes. Pasado wrote. Read suena en presente y read en pasado. Dice en la mañana yo leo un libro. Continuamos. Yo manejo un carro. Ese es mi trabajo. La que sigue. I draw a car that was my job. I draw a car that was my job. ¿Qué significa? A ver, significa yo manejaba un carro o yo manejé un carro. Ese era mi trabajo. Eeeh, terminamos. Vamos a enviar saluditos para Dana García. Gracias, Dana, por tus palabras maravillosas. Me incentivan a seguir adelante. Dice, su energía me transmite y hasta me emociona. Muchas gracias, Dana. Y a mí me emociona leer tu comentario tan bonito y positivo. Saúl Pesante, muy buen video. Profe, Dios le bendiga. Mándeme saludos en el próximo video. Para Saúl Pesante, es mi queridísimo estudiante que el año pasado se destacó en todas las materias. Estoy contenta de tenerlos a todos aquí. Le doy gracias a Dios por este mágico momento de compartir con ustedes por medio de esta red como es YouTube. Escribe una oración en tiempo pasado usando los verbos irregulares. ¿Será que podemos escribir una oración? Claro que sí. Lo pueden escribir en la parte de abajo en comentarios. Yo les voy a enviar el video. Espero que por favor lo practiquen. Nos vemos en la próxima clase. Bye, bye, bye.